Internacional Estados Unidos. El rechazo al aborto en todas las fases del embarazo crece incluso entre los abortistas. Una encuesta revela que los estadounidenses están a favor de imponer restricciones al aborto en los estados, de favorecer su prohibición después de las 20 semanas de embarazo y de votar por los políticos que propongan esas limitaciones. La encuesta, realizada a lo largo de este mes de enero, ha sido auspiciada por los caballeros de Colón, la organización benéfica seglar más grande del mundo. Ante la posible revisión de la sentencia Roe vs Wade por parte de la Corte Suprema, la mayoría de los estadounidenses quieren que la Corte reinterprete Roe, ya sea prohibiendo el aborto legal o devolviendo el tema a los estados, dijo el caballero supremo de los caballeros de Colón, Carl Anderson. De acuerdo a la encuesta, el 55% de los estadounidenses respaldan la prohibición del aborto después de las 20 semanas de embarazo. El 45% de los encuestados pro-abortistas respaldaron dicha prohibición, al igual que el 69% de los encuestados que se identificaron como pro-vida. Una abrumadora mayoría de encuestados, 75% frente a 21%, se opuso a la financiación del aborto en el extranjero por parte de los contribuyentes. Cerca del 60% se opone a la financiación del aborto en Estados Unidos y otro 52% respaldan la necesidad de ultrasonidos para las mujeres antes de que se practique el aborto.